Quiero encontrar tu sombra bajo el cielo Quiero encontrar tu nombre no muy lejos Donde la lluvia me da tu recuerdo para poder volar Hacia tu encuentro Donde la lluvia me da tu recuerdo para poder volar Hacia tu encuentro Se despedaza el tiempo en mi memoria Quiero tus ojos encontrar en llamas Mi amor es como el fuego de este tiempo Que nos rodea y se esconde en nuestras almas Mi amor es como el fuego de este tiempo Que nos rodea y se esconde en nuestras almas Quiero tu cuerpo que me cobije Bajo este frío que viene del olvido Te buscaré, te encontraré Y serás la mujer que adueñe mi alma Al fin tendré el deseo que he buscado Bajo el gris dolor de estos años Segunda Es la melancolia de mi guitarra Que se hace mía al recordar la calma Que tiene el día triste en terminarse Quiero encontrar tu voz al soñarte Quisiera despertar y ver tus manos Que vienen hacia mi a buscarme No quiero resistirme No quiero resistirme más al tiempo Que me paso esperando para oírte Me ha castigado cruelmente el destino Alejando tu voz hacia el olvido Pero he luchado a pecho limpio Pero he luchado a pecho limpio el cielo Que me dejó tu amor Peregrino Quiero tu cuerpo que me cobije Bajo este frío que viene del olvido Te buscaré, te encontraré Y serás la mujer que adueñe mi alma Y al fin tendré el deseo que he buscado Bajo el gris dolor de estos años